Música 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 Día 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 Ya no sé cuándo dormía Soñé yo con ilusión Que tu cante penetraba Que tu cante penetraba Dentro de mi corazón Ya no sé cuándo dormía Soñé yo con ilusión Soñé yo con ilusión Soñé yo con ilusión Que tu cante penetra Soñé yo con ilusión Que tu cante penetra Romance de melancolía Y de dolor y de pena Más de mi corazón Soy de dolor y de pena Y de dolor 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 Que cantamos en el alma Y de dolor y de dolor Y de dolor y de dolor Más de hoy Assupuñé yo con delusión